Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Con motivo del mes de mayo, Mes de las Madres, la edición de una conocida revista mexicana dejó ver en su portada a la guapa actriz venezolana Gaby Spanik. Pero Gaby no estuvo sola, sino en compañía de su pequeño hijo Gabriel de Jesús. Y aunque en un principio el pequeño no quería posar, ya que es algo tímido, al final el resultado logrado fue muy tierno. Así que dejando de lado los escándalos, Spanik asegura en la publicación que aún le faltan muchos aspectos por explorar en su vida y uno de ellos es la producción detrás de las cámaras, faceta que iniciará muy pronto en un programa mexicano. Y ya es oficial, el grupo Camila se separa. El cantante Samo reveló que la banda se dará un descanso indefinido y en ese transcurso decidió lanzarse como solista y está a punto de estrenar su nuevo disco, definido por él mismo como un material discográfico con mucha fuerza, pasión y en donde dejó atrás el desamor para enfocarse en el amor propio. Cambiamos de tema porque como todos los años, las celebridades más famosas del mundo se han congregado en la ribera francesa para el Festival de Cannes. En esta edición número 66, las caras más conocidas han sido Robert de Redford y Uma Thurman, quien será la maestra de ceremonia en la entrega de la prestigiosa Palma de Oro este próximo domingo 26 de mayo, entre muchísimas estrellas más. La sensación de Cannes también ha sido el legendario comediante Jerry Lewis, quien a sus 87 años apareció en el festival luego de tres décadas sin dejarse ver. Lewis presentó fuera de concurso la película Max Rose, en donde da vida a un pianista de jazz retirado que tras el fallecimiento de su esposa descubre que su matrimonio no era tan perfecto como él creía. Se han exhibido alrededor de 100 películas, de las cuales solo compiten por la Palma de Oro 20 de ellas. Y llegó el momento de la celebridad de la semana. Uno de los momentos más memorables de la industria del entretenimiento fue la reciente entrega y homenaje que se le rindió a la reina del pop Madonna en los premios Billboard estadounidenses por su Tour Mundial, que le reportó el año pasado 3 millones de dólares de ganancias. Para recibirlo, la chica material lució sus musculosas piernas a través de unas sensuales medias negras que iban sujetas a la ropa interior, también negra, con un liguero. Con este look protagonizó uno de los momentos más comentados de la gala. Y las nuevas noticias y emociones continúan en Benevisión Plus. Por eso te damos un adelanto de lo que verás esta noche en el nuevo capítulo de Avenida Brasil. En este episodio de ajuste de cuentas, el paraíso de Carminia comienza a desboronarse y la justicia está por llegar. Además de que el primer burro no dio parte a la policía, el segundo idiota se siente culpable por haber atropellado al marido por nudo y busca a la viudita para ofrecerle ayuda. Dime si el de allá arriba no se ocupa de mí. Así llegamos al final, yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas.